¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos de preguntas y respuestas. Como siempre recordarles que todas las preguntas las saco de mi Instagram y esta semana estaré subiendo un nuevo post con el título de P.I.R. donde podrán dejarme todas sus preguntas. También recordarles que estoy haciendo un sorteo de un mes de juego y habrán dos ganadores. Este post también lo pueden encontrar en mi Instagram, así que les recomiendo pasearse por ahí y verlo tal vez. Ahora sí mis brochachos, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es de Jonathan69. Hola Anche, ¿existe alguna información sobre el significado de las runas de la Frostmour y las runas en otras armas? Y pues mi bro, hace poco estuve en un directo con Champe, Oscar the Monkey y Faldire y justo aquí hablamos de ese tema. Las runas de la Agonía de Escarcha están fuertemente inspiradas en otro videojuego, en este caso el juego de Warhammer. En el mismo juego estas runas provienen del lenguaje de los dioses, los primeros, los primigenios y al menos las que podemos ver son como versiones no perfectas de este lenguaje. El mismo Chris Metzen afirmó ser gran fan de la historia de Warhammer, y se puede ver pues la inspiración directa que tuvo de este. Así que ahora mismo, sabiendo que la Agonía de Escarcha proviene de las Tierras de las Sombras, es un arma del mismo carcelero, pues es probable que las runas hayan sido talladas para vincular el poder de esta entidad a este objeto. En Warhammer podemos encontrar una traducción a este lenguaje, que si bien ahora mismo no son las mismas que están en la Agonía de Escarcha, en la cinemática de Warcraft 3 de Frozen Throne, sí eran las antiguas, una copia directa de este lenguaje. Si traducimos una por una, nos diría algo así, negación de la muerte, destino inquebrantable, equilibrio en el caos, unión en lealtad, gloria y miedo en la muerte, recordado y exactitud. La traducción es algo vaga porque cada runa significa varias cosas, pero lo más cercano a lo que podemos llegar es algo como esto. En resumen, las runas describen la función del portador de la espada, alguien que lidera la muerte para traer equilibrio en el caos, haciendo uso de la lealtad de sus súbditos bajo la gloria y miedo a la muerte, y de esta forma ser recordado exactamente. Así que más o menos por ahí podemos ver qué significa mi bro, por supuesto esto no es al 100% canon, todavía están cambiando toda esta parte de la historia y cualquier cosa puede pasar. Pero más adelante haré un video explicando bien todo esto, y espero con suerte con la ayuda de mis otros bros compañeros youtubers. La siguiente pregunta es mi del Valle GJ. Hola Ansh, ¿seguirá siendo igual de sencillo matar a jefes antiguos después del level squish? Y esta pregunta la he visto bastante a mis bros, al parecer muchos tienen miedo de este tema, pero no se preocupen, seguirá igual de sencillo matar a todos estos jefes antiguos. Blizzard sabe que parte importante de toda esta experiencia de ir a mazmorras o bandas antiguas, es por la necesidad de recolectar monturas o transfiguraciones pasadas. Así que sería algo dañino quizás quitarle esta parte importante del juego a varios jugadores que solo se dedican a ello. Así que no habrá problema alguno mi bro, tu personaje podrá seguir eliminando a tantos jefes como se le sea posible. La siguiente pregunta es de Imagri21. Buen día Ansh y saludos desde Venezuela, ¿crees que hay alguna mínima posibilidad de que las almas cosechadas de Ardenwell sean rescatadas de alguna manera durante o después de los eventos de Shadowlands? Justo este tema trata mi último video mi bro, la muerte en Shadowlands, y son cosas nuevas que el director de la narrativa de WoW, Steve Deneuser, nos ha revelado sobre todo esto. Pero una de las noticias que quizás dolió más es que de hecho si un alma muere en Shadowlands, ya no hay vuelta atrás. Esta se pierde para siempre y solo se transforma en ánima, en energía, para ser consumida por las tierras de las sombras. La siguiente pregunta es de Diferifar. Hola Ansh, un gustazo, quería saber si es posible que nuestro Spirit Healer, el que nos revive, es Kyriano, porque tiene vestimentas blancas y piel azul, características muy parecidas a los Kyrianos. Y si mi bro, de hecho en la misma BlizzCon, en el panel de desarrollo de la historia, se habló de este tema, y se sabe que los Kyrianos son los encargados de llevar todas las almas al más allá. El espíritu que vemos al morir es un agente más de esta curia, y a diferencia tal vez de las Valkyr, que son copias o inspiraciones de los Kyrianos, cumplen con un propósito más complejo. Según la explicación del juego, del por qué los jugadores no mueren del todo, es porque la misma Titán de Azeroth no deja que nuestras almas se vayan al más allá, y estamos anclados al mundo para continuar con nuestra aventura y defenderla de las diferentes amenazas. La siguiente pregunta es de Raulius98. Hola Ansh, me hace ilusión empezar así. ¿Tienes algún estudio superior? Y de ser así, ¿cuál? Me encantan tus videos a lo de España. Pues no del todo mi bro, he estudiado muchas cosas, desde medicina, veterinaria, desarrollo de videojuegos, y hasta mi última carrera que de hecho sí la terminé, que fue piloto de aviones. Actualmente cuento con una licencia de piloto privado, y pues puedo volar avionetas y demás. La segunda licencia que tengo aún está como que a medias, porque me falta hacer horas de vuelo, pero es algo que ando haciendo, y asumo en algún momento lo voy a terminar. Algún día, no te preocupes, estaré aterrorizando los cielos de tu ciudad. La siguiente pregunta es de Agustín Fraga Fee. Hola Ansh, armarás una hermandad para que se reúnan tus brochachos y brochachas ahora en Shaulands. Sé que lo habías mencionado antes, pero ahora que queda tan poco es algo que esté en tus planes. Y sí, de hecho mi bro, ahora mismo contamos con la hermandad de Lord Masters, que está en la alianza en el servidor de Cuéltalas. Por otro lado, reactivé el Discord de Lord Masters, pero este no es exclusivo de la hermandad. Todos ustedes son bienvenidos y tenemos pestañas para todo, por si quieren tal vez reclutar gente a sus hermandades en diferentes servidores, o por si quieren compartir sus propias creaciones o contenido en general. Aquí abajo en la descripción pondré un link al Discord, y espero pues se unan y la pasen bien. La siguiente pregunta es de Esteban5 ¿Por qué dejaste los streams en Twitch? ¡Volverás! Y podría jugar para variar de WoW otras cosas, como unos buenos Loles Bronza Support. La razón de que no siguen los directos mi bro ha sido la misma de siempre. Mi internet es pésimo, es una porquería de verdad, y tenía muchos problemas para mantener bien las transmisiones y la calidad de los directos. Sé que a no muchos les molesta esto, pero por alguna razón no poder hacerlo bien me generaba mucha ansiedad. Así que decidí dejarlo de lado hasta poder hacerlo como corresponde, pero actualmente ando en conversaciones con una compañía que posiblemente me esté dando fibra óptica en las próximas semanas. Así que pronto pronto habrán directos, pero no sé todavía en qué plataforma. Estoy en conversaciones ahí y podría haber una sorpresa. La siguiente pregunta es de Soy Gabriel Salas. Saludos Danche, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasó con el lobo que Thrall tenía en el Warcraft 3? Pues mi bro, el lobo de Thrall es el mismo de siempre, llamada como Canción de Nieve. Lo ha estado acompañando pues durante todo este tiempo, solo que en Warcraft 3 se le puso un color de pelaje negro. Pero ahora con el Warcraft Reforged, como que se corrigió todo esto y le pusieron el color de pelaje blanco. Actualmente sabemos que ya está en una avanzada edad, pero aún así lo pudimos ver en los últimos eventos de Legión, en el salón de clases de los chamanes, donde se quedó atrás cuidando o acompañando a Agra y a una de sus crías llamada como Colmillo de Nieve. Es posible que en algún futuro la veamos partir, pero asumo su historia continuará a través de su descendencia. Y no sé si Thrall sea como su padre y termine portando el manto de Canción de Nieve. La siguiente pregunta es de Thiago5A. En el casco del regex anime, cuando Arthas la usa, tuvo que convivir con su conciencia y con Nersul. Cuando Bulbar la tuvo, también convivió con Arthas. Y pues la respuesta es no mi bro. Tenemos algunos diálogos, textos del mismo Bulbar, que describe cómo tuvo que portar el yelmo de dominación y cómo sintió una fuerza extraña, una entidad muy poderosa que constantemente estaba tratando de manipularlo. Pero que por otro lado no sintió la presencia ni de Arthas ni de Nersul. Estaba completamente solo con este ser de pesadilla, que ahora sabemos pues, era el mismo carcelero. La siguiente pregunta es de Daftsu1. ¿Cera era la líder de todo el ejército de la luz? ¿Por ejemplo, también dirigía a Irel o hay algo más por sobre Sira? Últimamente, gracias a las entrevistas con los desarrolladores del juego, sabemos que de hecho existen más entidades en el cosmos de las cuales desconocemos. En los libros encontrados en Shaolands, donde podemos ver toda esta conspiración por parte de los Nat Resim, para infiltrarse pues a las demás fuerzas del cosmos, ellos mismos describen que la luz está siendo liderada por los Naru, pero también por los Guardianes. Alegando que existe de hecho entidades por encima de los Naru, que posiblemente estén moviendo los hilos detrás de todo este misterioso poder. Y la siguiente y última pregunta es de DrainfitBien. Saludos Danche, ¿dónde se encuentra el alma de Medivh? Si él siempre supo sobre estas fuerzas cósmicas. Si no está en las tierras sombrías, ¿cómo hizo para huir de este destino? Pues mi bro, he visto a muchos preguntar por lo mismo o asumir que Medivh está muerto por alguna razón, pero es algo de lo que ya he hablado anteriormente. De hecho Medivh está con vida y este después de su muerte a manos de Lothar, cuando estaba siendo manipulado por Sargeras, fue revivido por su madre Eishwim. Esto fue antes de la tercera guerra y luego de cumplir con su destino y de tener la invasión de la legión, no lo vimos más dentro de la historia. Tal vez sí, de maneras diferentes, como por ejemplo cuando Thrall lo vio en una línea de tiempo alternativa o cosas así. Pero la última vez que apareció como tal fue en la expansión de Legión, durante la mazmorra del regreso de Karazhan. Aquí él nos explica que no tiene tiempo para lidiar con el tema de la legión, porque está viendo temas más urgentes e importantes. Lo cual nos deja aún más en el misterio de qué cosa es tan importante, tan urgente, como para ignorar por completo la invasión de la legión más grande de la historia. Asumo, es algo que veremos a futuro, pero posiblemente esté vinculado con toda esta idea de la cosmología de WoW. Y bueno mis bros, estas fueron todas las preguntas de hoy. Espero les haya gustado el video y como siempre mandar un enorme agradecimiento a los miembros del canal. Aquellos bros que le dieron a este botón, que de verdad hace una gran gran diferencia, y pues pueden ver algunos videos con anterioridad, a veces con una semana o días de anticipación. Ahora sí mis bros, me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Chao.